eliminó cualquier rumor sobre su orientación sexual. Desde que inició con la sección de redes sociales en el programa Hoy se desataron los rumores sobre la verdadera orientación sexual de Pedro Prieto, quien ya despejó cualquier duda. Y es que una mañana le lanzó un piropo a Ricky Martín, y hasta la fecha, su compañera Natalia hace burla de ello, por lo que se sospechó que era homosexual. Sin embargo, el presentador y modelo se ha dejado ver muy cariñoso con una modelo escultural y muy guapa. Se trata de Caterin Paola Castro, quien estudia en el CEA de Televisa y que participó en el concurso de Univichan, Nuestra belleza latina VIP 2016, donde resultó segunda finalista. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.